Las NVIDIA GeForce RTX 50 series llegaran a finales del 2024. Según los últimos rumores de la industria, la nueva generación de gráficas NVIDIA, las GeForce RTX 50 series, llegarían a finales del 2024. Si bien se esperaba inicialmente que llegaran en el 2025, parece que cada vez más rumores apuntan a un lanzamiento ligeramente más temprano. Para ser exactos, durante el cuarto trimestre de 2024. Hay que recordar que en cuestión de un par de semanas, NVIDIA lanzará las GeForce RTX 40 Super. Es por ello que estas gráficas ya tendrán un verdadero reemplazo ocho meses después, que es cuando arranca el Q4 2024. También implica que las GeForce RTX 40 series habrán cumplido una vida cercana a los dos años de vida antes de haber sido reemplazadas con una nueva generación de GPU. Esto es lo que se sabe de las NVIDIA GeForce RTX 50 series que llegarían en el 2024. Si no hay sorpresas de por medio, estas NVIDIA GeForce RTX 50 series, conocidas como Blackwell, harían uso del proceso de fabricación más avanzado de TSMC, los 3NM. De esta forma Apple perderá la exclusividad en el uso de este proceso litográfico. También es de esperar que no le afecte. Actualmente cuenta con una exclusividad ligada a llevarse todo lo que fabrique TSMC. Cuando TSMC mejora los márgenes de rendimiento y producción, otros fabricantes comenzarán a recibir esta soblea sin afectar a la producción y planes de Apple. Las NVIDIA GeForce RTX 40 series hacen uso del proceso de fabricación de 5NM de TSMC. Con el salto a los 3NM, las nuevas GPU se beneficiarán de unas mejoras de consumo energético de hasta un 30%. A esto se le suma que podrán aportar mejoras de rendimiento de hasta un 15%. Ahora bien, esperemos que la nueva arquitectura dé un gran avance en rendimiento. También una memoria GDDR7 ayudará a añadir otro plus adicional. Otra de las novedades es ofrecer la interfaz PCI Express 5.0 y salidas de vídeo DisplayPort 2.1. Algo que realmente no aportará nada sabiendo que ya hay GPUs con esta interfaz, como la GPU China Murphred S80. A nivel de DisplayPort 2.1, hasta una Intel Arc es compatible. Y sí, la estandarización de un conector de 16 pines 12V-2X6. Esta nueva serie nos impresionará o será una nueva decepción. Y sí, hay que reconocer que las GeForce RTX 40 han sido una decepción. Lo mismo con AMD. Si Nvidia ha decepcionado, y AMD no ha sido capaz de crear una GPU capaz de competir con las GPU tope de gama pese a que Nvidia haya pecado de vaga. Por no hablar de que se esperaba que quisiera competir agresivamente en precios, y no ha sido hasta ahora que ambas compañías han comenzado a mover los precios. Claro, cuando ya vienen nuevas GPU al mercado. Realmente la única sorpresa han sido las Intel Arc, pese a quien le pese. Sí, son GPUs muy poco potentes, pero en la gama baja la Intel Arc a 750 es la mejor GPU. Si a eso le sumamos una actualización constante de Drivers, su tecnología de reescalado Intel CSS, y su futuro Fram Generation, la cosa promete. Y más cuando será en 2024 cuando veamos la segunda generación de gráficas Intel Arc. Por bien de los usuarios, esperemos que den un golpe en la mesa. Ya habéis visto lo que pasa en el mercado cuando no hay competencia a pacto de precios y cualquier GPU está a precio de oro. Y más sabiendo como AMD y Nvidia están ya más interesadas en el mercado de la IA, que el gaming. Un claro ejemplo es que por cada GPU gaming vendida por Nvidia, la compañía vende 5 GPU para aceleración de IA. Y claro, hablamos de una GPU gaming de 400 a 2.000 euros, frente a una GPU de IA de 80.000 euros. Saludos.